En este caso, evento Goldwing de Motos Honda, con muy buena participación de la gente, por supuesto con la empresa Moto Café, presente en la costana de Villa Carlos Paz. Ayer se exhibieron en el centro, estuvimos en las inscripciones también el día jueves en la empresa. Así es, gracias por estar como siempre. Acá estamos compartiendo con la gente de Goldwing, como decís, el evento. Una participación impresionante, son motos particulares que no hay tanta cantidad, no son tan masivas y hemos juntado más de 100 Goldwing, que realmente marca el éxito del evento. Estuvieron ayer en la peatonal, que estuviste ahí con nosotros compartiendo un rato. Nada, la gente de Carlos Pachocha, viste, se arma un lindo paseo, más allá de que le gustan las motos. Estas motos, a la gente que no está habituada a ver semejante moto, es un paseo bastante interesante. Así que estuvimos allá, después hicimos la cena de Goldwing con Emilio Escoto, impresionante. Dentro de los 50 expedicionistas más grandes de la historia y de la humanidad. O sea, increíble realmente una charla de dos horas que te quedaba pasmado, no volaba una mosca. Realmente por todo el mundo dio dos vueltas al mundo. Así que impresionante, una linda cena con también más de 150 comensales. Hoy salieron a rodar, fueron a la plaza federal, arrancamos en Moto Café. Y ahora estamos acá con la gente de Moto Café también, organizando el evento y acompañándolos en todo su recorrido. La gente disfrutando de la villa, ¿no? Con un gran show musical, también con capacitaciones. O sea, Moto Café siempre está presente con todo. Sí, sí, intentamos apoyar a estos emprendimientos que son del rubro nuestro, de las motos. Bueno, y es un poco lo que nos gusta hacer. A la villa, ayer en el centro era peatonal, lleno de gente que no se hubiera visto si no hacemos esta clase de eventos. Así que acompañando y contento. Ahora van a venir bandas a partir de las 5 de la tarde. Hay que andar por la costanera, se acerca a mirar, también a ver las motos, a escuchar un poco de música. Así que como vos decís, aporta un poco a la comunidad, ¿no? A un domingo diferente. Apostando fuente al Multimarcas porque va a venir muchísima gente hablando de público a nivel sudamericano. Ya hay las expectativas, el otro día lo charlamos con el Loco Ferrandez, son muy buenas. Sí, sí. Con la empresa, con Ariel y con toda la banda del ABC. Sí, sí, terminamos este evento hoy y ya enfocado en el Benelli Fest, que va a ser el último fin de semana del mes que viene. Así que 28 de abril en adelante, este fin de semana, estamos esperando 2.000 motos. Así que bueno, la afluencia de gente va a ser enorme y tal cual fue el anterior, multitudinario y tal vez histórico en la villa, ¿no? Por la cantidad de gente que estamos convocando con ese evento. El año pasado fue sorprendente y este viene mejor que el año pasado en cuanto a reservas, inscripciones y demás. Así que nada, con las mejores expectativas. Hermanos, gracias como siempre, te dejo el laboro tranquilo. No, gracias a ustedes por estar. Saludos.